Y el Ayuntamiento de Morelia desistió de la colocación de postes en las banquetas del centro de la ciudad para soportar la iluminación navideña del centro histórico, luego de la ola de inconformidades surgidas a través de redes sociales, donde se denunciaron los daños generados a la cantera de este espacio que es patrimonio de la humanidad. Ante ello, el Ayuntamiento moreliano ha procedido a retirar de los postes que se colocaban en la avenida Madero Oriente. Sin embargo, el Ayuntamiento dijo a través de la Secretaría de Servicios Públicos que se determinó el retiro de los postes de la avenida Madero Oriente para buscar un punto en el primer cuadro de la ciudad donde sea susceptible la operación de los túneles luminosos, sin afectación a la movilidad de los peatones o la imagen urbana de la zona. Además, los capitalinos también cuestionaron en redes sobre el gasto generado por estas instalaciones, pues el Ayuntamiento pagó, dicen, un monto de 450 mil pesos a una empresa privada para la iluminación navideña, por lo que temen que después de esta mala decisión se genere un encarecimiento de la O. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!